Uruguay se ha convertido en el primer país del mundo en legalizar la producción y venta de marihuana. En el Senado el gobernante Frente Amplio impuso su mayoría para aprobar la ley impulsada por el presidente del país, José Mujica, que intenta con ella luchar contra el narcotráfico. Se creará un ente regulador que dará licencias a los consumidores y controlará la producción y distribución. Los consumidores podrán comprar en clubes o farmacias hasta un máximo de 40 gramos por mes o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha. El precio será de un dólar el gramo, unos 60 céntimos de euro, para que sea competitivo frente al del mercado negro. Una marea humana formada por consumidores de marihuana y activistas pro-cannabis recibió con euforia la noticia en las calles de Montevideo. En Uruguay el consumo de marihuana es legal desde hace 40 años pero esta ley ha contado con el rechazo de la oposición en bloque de dos tercios de la población y de numerosos países latinoamericanos. Mujica, sin embargo, ha pedido una oportunidad para ver si la legalización funciona.